Miércoles, mitad de semana y continúa el frío en Libertador. Mínima de 7 grados y una máxima de 20 nos espera en la jornada de hoy, con cielo parcialmente nublado. Y siguiendo con la semana San Martíniana, una semana muy especial para toda la gente de nuestra ciudad, y las actividades que se van a llevar a cabo, hoy el izamiento de la bandera nacional le corresponde a la Escuela Cooperativa. En Casa de la Cultura, una charla magistral, cine argentino, a cargo del vicerrector de la ENERC, la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, el señor Roy Eazdale, y la proyección de la película Los Chicos del Belgrano. De inmunización, la vacunación para el día de hoy corresponde. Primera dosis de Moderna en los diferentes caps de Libertador, de 8 a 13 horas, para personas de 12 a 17 años de edad, con factores de riesgo o discapacidad. Sinopharm y AstraZeneca, primera y segunda dosis, en todos los caps de nuestra ciudad, de 14 a 17 horas, para personas de 18 años y más. Recordando a los mayores de 50 años que recibieron la primera dosis de Sputnik, y quieran completar la segunda dosis con Moderna, podrán hacerlo en los caps de nuestra ciudad, de 8 a 13 horas. Entrega de la Garrafa Social. Hoy miércoles 11 de agosto, en las instalaciones del SIC, ubicado en Barrio La Loma, en el horario de 12 a 13 horas, se va a realizar dicha entrega con los siguientes requisitos. Fotocopia del documento, si es la primera vez. Precio, 650 pesos, garrafa de 10 kilos, envase de cualquier color. Se pide a la comunidad respetar el distanciamiento, uso del barbijo, y la sanitización se da en el ingreso al SIC. Por el día de la niñez, se comunica a los vendedores que se va a realizar la Feria del Juguete, los días sábado 14 y domingo 15 de agosto, en la Avenida Wallman, para su autorización deberán presentar credencial de vendedor ambulante al día, carnet sanitario al día y o, en su defecto, el carnet de manipulación de alimentos. Dichos requisitos deberán ser presentados en la jefatura de inspectores para regularizar toda la documentación. Los puestos serán asignados en la jornada de hoy, hasta el viernes 13 de agosto, en el horario de 7 a 13 horas.